Amigos de IWRG bajando del ring con Cibernético después de lo que ocurrió al final de la contienda en donde pues de alguna manera pides la oportunidad por el campeonato rey del ring Como lo dije, hay que obligar, hay que obligar al promotor, si, a esta clase de circunstancias Tuve que hacer esto para en verdad llevar ya al límite para que se le dé una oportunidad a los consagrados Si, porque no tiene caso que le esté dando solamente oportunidad a las nuevas generaciones Es muy fácil, para el hijo de Pirata Morgan si va a ser fácil exponer este campeonato y ganar a los novatos Que fácil, que chingón, no, 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 que se enfrente con gente, con gente que le cueste trabajo, si Y yo soy el primero, ya vamos a ver si en verdad es un rey del ring Enfrentándose al Cibernético, si, porque no tiene caso, pero tengo que llegar a sus extremos, si A echar a perder, a lo mejor ustedes quieren una lucha que íbamos a ganar, obviamente, si Por esas circunstancias, no me importa, no me importa el resultado, me importa que se me dé esa oportunidad A fin que, un campeonato de IWRG, pues lo he tenido, he tenido todos Pues me hace falta uno de esta empresa Tres años, seis meses, un poquito más de eso Y el regreso de Cibernético a la Arena Naucalpan ¿Cómo es el recibimiento de la gente del lugar donde todos quieren estar? Bueno, en verdad, estuvo algo dividida, pero sí, sí sentí el apoyo, si Al último como que dijeron, oye, ¿para qué traicionas al campeón? Al campeón, al rey del ring, Cibernético, eres un ojete, si Pero no me importa, si, no me importa porque tengo que llegar a estos extremos Pero ellos tienen que entender, tienen que entender lo que yo hice Y si no me apoyan, pues ni modo, ¿no? O sea, no porque no me apoyen, este campeonato no, ese campeonato no va a estar aquí Sería ilógico, ¿o no crees? Estoy de acuerdo Y por supuesto, son las... No, ustedes de acuerdo, me vale madre, ¿sí? O sea, obvio, el campeonato tiene que estar aquí Aquí ¿Cuál? ¿El rey del ring? Obvio, obvio ¿Cuál más? ¿De dónde? De IWRG, ¿cuál más? Ahí están, entonces, entonces, ¿por qué me estás cuestionando, güey? No estoy cuestionando, solo... ¡Uy, ya cállate! Bueno, son las reacciones de Cibernético desde el lugar donde todos quieren estar Cibernético desde el lugar donde todos quieren estar en el lugar donde todos quieren estar en el lugar donde están 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 en el lugar Gracias.